Conoce la ciencia desde el pensamiento crítico de los especialistas. Bienvenidos al espacio para la divulgación de la ciencia y la tecnología de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. UJAD con ciencia. A través de Radio UJAD. Comenzamos. Hola a todos. Sean bienvenidos a un programa más de UJAD con ciencia y de parte de la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica de la Secretaría de Investigación, Postgrado y Vinculación. Les damos la bienvenida a UJAD con ciencia. Estamos transmitiendo desde Radio UJAD, 107.3 FM, Voz Universitaria y en Internet en radio.ujad.mx. Si quieren escribirnos, si quieren comentarnos algo sobre el tema o si también les encantaría escuchar alguno en particular, pueden escribirnos a través de Facebook y Twitter como Ciencia y Tecnología UJAD. Vamos a presentarles ahora sí a nuestra invitada. Es la doctora Sandra Juárez Solís, profesora investigadora de la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas. Doctora, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y nos parece que es la primera vez que está en el programa, ¿verdad? Sí, así es. Mucho gusto. Buenas tardes. Pues un placer que hayas sido invitada a este tu programa. Muy emocionada en poder compartir por aquí un tiempo de investigación. Y nosotros encantados de conocer el tema de investigación que ustedes están desarrollando. Pero primero les voy a platicar un poco de la trayectoria profesional y también académica de la doctora Sandra Juárez Solís. Es licenciada en Mercadotecnia por la Universidad del Valle de México, maestra en Administración de Negocios en Calidad y Productividad por la Universidad Tecnilenio y doctora en Educación por la Universidad Maya. Su trayectoria profesional abarca diferentes puestos administrativos, también docentes en empresas de iniciativa privada y pública. Les platico un poco de esto. Pues estuvo en la Coordinación de Estudios Básicos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es docente desde febrero de 2017 en la Universidad del Valle de México. Es docente desde agosto de 2016 a julio de 2017. Fue directora de la empresa Mercadotecnia Integral de enero de 2016 a noviembre de 2018. Y fue docente también de la Universidad del Valle de Igricalba del 2015 al 2016. Algunos nombramientos importantes en la trayectoria de la doctora Juárez. Ser fundador y vicepresidente del Colegio de Profesionistas en Mercadotecnia y Relaciones Comerciales AC. Miembro de la Comisión Divisional del Programa de Seguimiento de Agresados. Miembro de la Comisión Divisional de Responsabilidad Social Universitaria en el área organizacional. También asesor disciplinar de Maratones de Conocimiento Anfeca Zona 6 Sur. Y líder del Club de Ciencias Universitario de la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas. Miembro de la Red Latinoamericana de Investigadores en Cadenas Globales de Mercancías. Miembro de la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales Benineo AC y del Colegio de Investigadores. Miembro del proyecto Docente Aprendizaje Orientado a Proyectos. Y líder y responsable de los proyectos de investigación Beneficios del Outsourcing, que es el que vamos a conocer en este programa. No se desconecten, vamos a escuchar esta cápsula de información. Beneficios del Outsourcing para las empresas del municipio del Centro Tabasco. El Outsourcing se refiere cuando una empresa transfiere la propiedad de un proceso de negocio, es decir, se basa en la separación de alguna actividad que no forma parte de las habilidades principales de una organización a un tercero especializado. Surge como una estrategia de negocios, el cual pretende reducir los costos de administración en las organizaciones. En ocasiones, las empresas se encuentran ante la necesidad de requerir los servicios de personas o empresas ajenas que permitan el buen funcionamiento de esa área. Dentro de las ventajas del Outsourcing podemos encontrar la operativa permitiendo a la empresa concentrarse en el producto o servicio que brinda. En México ha adquirido relevancia, por lo que en esta investigación se cuestionó a dueños, gerentes o personal encargado de contratar los servicios sobre el tiempo que llevan utilizándolo y el motivo. Al igual que su opinión respecto a si el Outsourcing es para todo tipo de empresas en el municipio del centro, junto con las ventajas y desventajas desde el punto de vista empresarial. Reportó para UJAD Conciencia, Ángeles Jiménez. Y bueno, ya vamos a escuchar de viva voz de la doctora esta información tan relevante y sobre todo del tema que están desarrollando y que siguen teniendo buenos resultados. Doctora, empecemos por lo básico, ¿no? Esta parte del concepto del Outsourcing, ¿qué significa? ¿qué es? Bueno, pues explicaremos un poquito dónde viene este concepto. Pues bueno, este concepto es un término en inglés, pues viene de la unión de la palabra, del vocablo out, que es en dirección hacia afuera o del centro hacia afuera, y source, que es cualquiera que proviene de información indispensable o primaria, es decir, una fuente externa. De eso entendamos que viene esta palabra outsourcing. Aunque bueno, pues quien la adopta o ya hablando a grandes rasgos sobre el concepto, pues vemos que es una técnica, pues bastante innovadora en lo que es la administración, pues consiste en la transferencia a terceros de ciertos procesos incrementados que no forman parte del giro principal del negocio. Entonces, admitimos que esta concentración de los esfuerzos, las actividades esenciales de la propia empresa, pues se puede obtener resultados tangibles, ¿no? ¿Qué características, doctora, podemos encontrar en esta unión de términos que se pueden aplicar ya en las empresas actualmente? Bueno, pues en sí hablamos que es la terciarización, ¿no? Lo que es el outsourcing. Aquí como proyecto que es beneficio del outsourcing para las empresas del municipio del centro, podemos que la podemos aplicar en todo tipo de empresas, encontrando que en nuestra investigación o los departamentos o áreas donde más se utiliza, o en lo que se refiere a esta parte, pues es en la parte de recursos humanos y contabilidad, que dentro, pues en esta muestra, pues nos arrojó que un 35% lo utilizan en esta área. De ahí la parte de promoción y ventas, un 20%, en la parte operativa y de logística con un 15%, y también de ahí el resto, ¿no?, que son, pues, trabajos de campo, administrativos, servicios, la parte jurídica, operativa y de logística, pues todos estos ocupan el resto que es el 30%, ¿no? Entonces podemos ver que, pues, se puede aplicar de manera general, ¿no? Doctora, y menciona entonces un término que es muy importante y muy utilizado, que es la tercerización, ¿no?, que es uno de los fundamentales en el outsourcing. Bueno, en este caso, lo que es terciarización es, pues, darle uno la facultad a, pues, un ente externo a tu empresa o a tu giro directo para que aborden, pues, ciertas actividades que no son las principales dentro de tu organización. De eso viene la parte de la terciarización. También platíquenos sobre las características que deben poseer los equipos o las empresas para que utilicen el outsourcing. Pues, platicando sobre dónde se debe o se puede implementar, pues, podemos hablar sobre el outsourcing, pues, que debe tomar en cuenta diversos parámetros que deben de venir contenidos en el contrato. Esto hay que tomarlo de manera fundamental. Como primer elemento a considerar es que en el mismo no se violen los derechos del trabajador, sino la empresa puede incurrir en una violación a la ley federal del trabajo. Además de que la organización deberá asegurarse de que la empresa con la que se está contratando los servicios del outsourcing ofende servicios de calidad y con transparencia. Entonces, como mencioné a un inicio, pues, digo, se puede aplicar a todo tipo de empresas siempre y cuando no incurran en estas irregularidades. Pensando también en el lado del trabajador, porque si bien es dicho y escuchamos de outsourcing y está el tabú, y esa fue la parte medular de la investigación, que tenemos el tabú que el outsourcing es, pues, es malo, no da pie a tomar en cuenta al trabajador, sino que también se debe de escatimar este estigma que se tiene al respecto. Y, pues, viendo la parte empresarial que fue donde nos abogamos nosotros, en los empresarios, en la parte empresarial del municipio del centro, pues, vemos y encontramos, pues, varios beneficios y no tomando por menos también ciertas desventajas que hay que tener siempre, pues, bien identificadas. ¿Quiénes son los que intervienen? En su estudio y también en la cápsula escuchamos. Y aquí, como queremos entender cuáles son los beneficios, pues, platíquenos, ¿no?, de esos beneficios que encontraron en ese estudio y de manera, pues, podemos también mencionarlo, ¿no?, general. Entendemos que es algo que hacia donde se caminará, ¿no?, en las próximas formas de trabajar, de contratar, de subcontratar servicios para las empresas. Sí, así es. Bueno, mira, dentro de los principales factores por lo que el empresario decide contratar los servicios es la experiencia, porque aquí en esta se promueve y se incentiva la venta de productos y servicios, hablando de en este caso, se optimiza un buen manejo de nómina, las empresas pueden reaccionar a tiempo por eventuales cambios en su entorno laboral, disminuyen significativamente sus gastos, ¿por qué no mencionarlos? Y de igual manera se evita la rotación constante del personal. Debido a que tener un servicio dirigido de esta modalidad, da la seguridad de que el empleado es una persona altamente capacitada en el área requerida, mostrando, pues, su gran seguridad y deseo de crecer o pertenecer a la empresa. Hemos visto muchas veces, un empleado entra por outsourcing y si él, por sus propios méritos, le echa ganas, diríamos, de ese vocablo, pues, se queda dentro de la empresa, ¿no? Entonces, ese es parte de los beneficios. Y, bueno, pues, los trabajadores también encontramos que, integrándose con esta modalidad, como les comento, pues, muestra un alto grado de responsabilidad, se sienten satisfechos de pertenecer al mercado laboral y seguros y deseosos de querer un crecimiento dentro de la misma organización. Sí, bueno, es también importante recalcar que cada empleado o cada persona que entra en esta modalidad, porque también entendemos que son subempresas, deben cumplir con características más específicas, ¿no? Que permitan desempeñar actividades más concretas de la misma empresa que los subcontrata y de esta manera, pues, pueda funcionar mejor, ¿no? Y lo hemos visto en muchas empresas, ¿no, doctora? El que, como usted dice, que vas entrando, vas haciendo, pues, hasta méritos para poder entrar de manera formal y adquirir todos estos beneficios, ¿no?, de ser parte de una planta laboral que es importante este punto. Sí, de hecho, en las últimas estadísticas nos arroja que el 40% del mercado laboral está contratado bajo esta modalidad. Y es una suma bastante alta y es una gran tendencia, porque como usted también nos ha explicado, necesitamos adquirir esa misma experiencia, ¿no? Entonces, mencionemos, ¿cuáles son los beneficios que puede traer a la parte empresarial el uso del outsourcing? Platíquenos un poquito más a detalle. Bueno, pues, hablando sobre los beneficios empresariales en la obtención del outsourcing, pues, bueno, son en gran medida un apoyo a la disminución de la carga de trabajo administrativa, ya que el personal que es asignado a las corporaciones son profesionales especializados y capacitados. En esto hago yo mucho hincapié, porque todo eso nos hace que, pues, la parte del empresario, pues, reduzca significativamente sus gastos operativos. La parte de contar con esta herramienta se logra obtener productos o servicios de mejor calidad, puesto que es alguien especializado en la rama. Y, pues, el negocio únicamente se concentra en realizar un trabajo específico. La mayoría de las compañías adquieren el servicio de outsourcing por recomendación de otras firmas. Esto, una vez que tú tomas la decisión, quizás, de querer contratar el servicio de outsourcing, pues, tú preguntas, o sea, a lo mejor no lo tenías tú mapeado dentro de tus objetivos como compañía. Muchas veces encontramos dentro de la investigación que fue por recomendación, y esa recomendación incluye que den resultados positivos, calidad en el servicio, o confianza, profesionalismo, y un buen precio. Logras darte un buen precio de tu, en el caso de que tú elabores algún producto, o es algún servicio, pues, se ven beneficiados. Entonces, de acuerdo a ello, los empresarios ejecutivos tienen la certeza de que la subcontratación es para todo tipo de empresas, ya que se ajustan a las necesidades de cada compañía, resuelven problemas y disminuyen el ausentismo laboral. Porque encontramos también muchas veces que tenemos rotación de personal constante. Entonces, uno, pues, dentro de aquí, de la parte de nosotros los tabasqueños, pues, sí sufrimos mucho con la parte de la rotación de personal. Entonces, imagínate, disminuir el ausentismo laboral, pues, es algo bastante positivo, ya que tú como empresario inviertes en tu empleado, das capacitaciones en la parte de todo el entrenamiento y que al poco tiempo, a lo mejor tu empleado, por X o por Y, tenga a lo mejor que irse, pues, a quien se ve afectado, no nada más a lo mejor es el empresario, sino el producto mismo, ¿verdad? Que no logra concluirse. Toda esta parte integral, tanto hasta los empleados, todas las personas, como usted menciona, que integran esta parte de la empresa, pero también podemos encontrar algunas desventajas en esta actividad, doctora. ¿Puede platicarnos un poco al respecto? Sí, claro. En sí, como todo, ¿no? Vamos la parte positiva y vemos también la parte negativa, no dejándola a un lado. Pues, porque, bueno, en lo que respecta al manejo de los servicios del outsourcing, se deben tomar en cuenta bastantes riesgos. Por ejemplo, si no se analiza la empresa apuestadora del servicio, se corre el riesgo de acoger trabajadores no calificados y, pues, esto afecta al desarrollo de la propia empresa. Que se entreguen a los trabajadores sueldos justos y otorgando al servicio de seguridad social correspondientes. Entonces, tienes tú que saber también a qué empresa te diriges tú para que te prestes el servicio. Cuando se trata de buscar un competidor correcto, pues, tú le transfieres la propiedad intelectual de tu negocio, tú le das todos tus, como que dice, todos tus secretos, ¿no? Para desarrollar, pues, de manera correcta su trabajo. Pudiéndose beneficiar de ello, culminar toda su experiencia de aprendizaje para generar una empresa en la misma línea de negocio. Puedes, a lo mejor, tener el riesgo de que se vaya tu chico, tu empleado. Y, al poco tiempo, teniendo ya todos los secretos de la compañía, pues, ah, bueno, a lo mejor algo similar, ¿no? Entonces, otro gran riesgo también, pues, al no estar involucrado en los temas de innovación y desarrollo, pues, a lo mejor este conocimiento queda en poder de ellos. Y, en un futuro, se encuentre en una posición dominante sobre ti, ¿no? Otra de las desventajas más significativas es que recae en la inversión que se tiene que hacer para la búsqueda, la selección y la implementación de los servicios de outsourcing. Debido a que no solo se destina a recursos financieros, sino análisis de todas las transferencias de estilos, normas y cultura de la organización. Toda la parte de la cultura laboral de tu empresa. Tú le das capacitaciones y, pues, de cierta manera, se duplican a veces esfuerzos y tú no los llevas por la línea correcta. Entonces, asociado a este punto, contratar a varios proveedores provoca calidad de diferente producto final. Entonces, tienes tú que siempre, pues, irte con tu prestador de servicios, muchas veces que, inclusive, te recomiende y que tú sepas bien qué tipo de empleado es el que tú requieres, ¿sí? Y ahí también es interesante que usted nos pueda platicar, ¿qué le parece también sobre cómo hacer un buen outsourcing? Porque escuchando todas estas desventajas, pues, también podemos pensar en el caso, ¿no?, de una empresa de comida que se roben las recetas, que las implementen y que las repliquen. Todo esto puede suceder porque cada empleado busca también sus beneficios, ¿no? Entonces, ¿cómo poder hacer un buen outsourcing, doctora? Pues, como te digo, encontramos en el mercado, pues, varias opciones y, de hecho, aquí en Tabasco hay buenas empresas que pueden, pues, a este servicio. Y tú también irte con tu compañero directo, ¿no?, alguno de tu empresario que ya lo esté utilizando y tú replicar esta empresa, ¿sí?, de boca en boca. Sería la manera correcta, ¿sí?, en Puebe Arror. ¿Cómo realizaron este estudio aquí en Villahermosa, en Tabasco? Para la investigación se utilizó el método inductivo con un enfoque cualitativo, ¿qué es esto? Que nuestra unidad de análisis fueron 20 empresas las cuales han utilizado el outsourcing. Las personas que analizamos, porque fueron empresarios, ciertamente al 100%, pues, ellos, pues, tienen cargos de gerentes, son los propios dueños de la organización. Se hizo un levantamiento de la información a través de una entrevista semiestructurada, tomando como fundamento analizar sus experiencias sobre el outsourcing. Es decir que fueron empresarios que ya lo han utilizado o lo están utilizando. Y es importante que de este tipo de grados, de los altos mandos de las empresas, pudieran informarles todos estos resultados, que usted nos está platicando. Precisamente, ¿cuáles fueron esos resultados? Y también, ¿hay alguna recomendación que podamos escuchar de usted al respecto? Ok, pues, sí. Más bien me gustaría mencionar, pues, ciertas recomendaciones para la utilización del outsourcing, ya que para poder subcontratar personal, es decir, para que una empresa pueda aplicar y desea aplicar esa estrategia, debe tomar en cuenta ciertos factores, como resultado de la entrevista, que se ejecutaron a estos empresarios directivos de las compañías, pues, ¿qué recomendaciones podemos dar? Pues, que siempre sea un análisis previo para conocer bien la empresa y las necesidades de esta. Pues, elevar con el proveedor de outsourcing un contrato de apuestaciones de servicios, teniendo en cuenta con claridad, tanto el cliente como el proveedor, las estipulaciones que queden asentadas en dicho contrato. Es decir, que todo esté bajo las regulaciones correctas. Se debe analizar, pues, esta flexibilidad que se puede dar en el contrato. A lo mejor, cierto tiempo, a lo mejor no muy largo o quizás tampoco muy corto del empleado que tú estés, pues, llevando contigo, pues, dándote el servicio. También es bueno que se pueda mirar el desempeño de la empresa subcontratada de forma constante, en base a métricas, que veamos cierto periodo si nos está, pues, dando los resultados correctos. Se debe mantener siempre una comunicación continua y de manera clara con la empresa subcontratada. Pues, presiones de flexibilidad o acuerdos de última hora que surjan, ¿no? Tener en cuenta el tiempo, elaborar un buen contrato y capacidad de entrega del proveedor. En caso de que a lo mejor, quizás tú no estés contratando ciertamente o reclutando empleados, sino que otro proveedor te esté elaborando o transformando alguna materia prima. A lo mejor tú te dedicas a vender aguas frescas, tú las preparas, tú las haces, pero, pues, tú no te encargas a lo mejor de embotellar o de llevar los recipientes. Entonces, sí, es un trabajo en equipo. Ahora vamos a entrar en materia de lo que ustedes hicieron aquí en Tabasco, este estudio de los beneficios del outsourcing para las empresas en Centro Tabasco. Y, bueno, ¿cómo es que llevan a cabo, ¿cómo realizaron este estudio aquí en Villahermosa, en Tabasco? Siempre se debe cuidar la logística de entrega y la unificación de calidad en cada uno de los productos entregados. Entonces, tú no nada más, tú te vas a centrar, mejor dicho, en un solo proveedor. No debes de, lo ideal es que no contrates varios proveedores del mismo tipo de producto, sino que siempre sea el mismo para que puedas tú guardar esa calidad o la unificación. Entonces, siempre debes de comparar también y elegir la empresa de outsourcing que mejor se ajuste a las necesidades presupuestadas de tu entidad. Entonces, siempre tienes que ir con tu tamaño, ¿no? Si tú eres una mediana empresa, pues no te puedes tú comparar con los gastos que seas una gran empresa. Entonces, debes de conservar también la esencia de tu negocio. O sea, el proveedor que tú subcontrates, los empleados que tú arropes a tu entidad, pues siempre debes de guardar esta esencia. Con ello se va a que debes de cuidar la propiedad intelectual de la empresa. Tienes que cuidar también la gestión de la información dentro y fuera de la compañía. Entonces, cuidar también ciertos, ciertos, este, pues secretos que a lo mejor tú tengas y hasta que no estés 100% seguro, no compartirlo. Esa sería alguna de las recomendaciones que pudiera ayudarles a los empresarios. Y en ese caso, doctora, ¿ustedes encontraron alguna complejidad? Bueno, ya nos mencionaron las recomendaciones, ¿no? Pero, ¿alguna complejidad en algún caso de las empresas que ustedes visitaron que hayan tenido algún problema que haya trascendido, que haya dejado algún problema mayor dentro de la misma organización? No, pues fíjate que no. Pues en general, los empresarios que nos compartieron su experiencia, pues hasta el momento estaban contentos con el servicio o con el utilizar esta estrategia empresarial. Sí, porque bueno, como usted menciona, es subcontratar promotores, también proveedores de artículos, de servicios que se adapten a las mismas necesidades y al mismo presupuesto, ¿no? Que a veces se quieren tener, pasa con los distribuidores ahora en línea, se volvió muy famoso el de las empresas que estaban haciendo la repartición de comida, todo esto que también... Sí, ¿no? Es un caso muy particular. Sí, ahora se vio mucho ese apoyo con lo de la pandemia que estamos todos viviendo. De hecho, los servicios de paquetería, me tocó ver que hasta subcontrataban pochimóviles para llegar con el paquete a tu domicilio. Y ahí sí no aseguraban entrega ni inmediata ni de calidad, ¿no? Porque era solucionar el problema como viniera, ¿no? Sí, claro. De hecho, pues bueno, fue una empresa de paquetería bastante reconocida y pues el paquete estaba en buenas condiciones, nada más quien te entregaba en tu mano pues era un motociclista del pochimóvil, pero bueno, se cumplía con el objetivo, ¿no? Que llegara a la puerta de tu casa. Mientras no se pidieron pastel. Sí, así es. Y pues bueno, sí, también pues son para ciertas condiciones pues extraordinarias. Igual muchas veces se contrata personal adicional para temporadas altas, ¿no? Ahora que viene la época pues de sembrinas, pues tienes que contratar a personal adicional. Y que muchas veces a lo mejor este personal, pues como digo, siempre si tú haces tus cuerpos méritos, pues te quedas, ¿no? Dentro de la empresa o sea, una oportunidad quizás no en el mismo puesto, pero iniciando ya de lleno dentro de la plantilla oficial, ¿no? De la compañía. ¿Y este estudio, doctora, se puede replicar en otros estados, en otros municipios? Pues bueno, este, pues a grandes rasgos, de hecho sí, pues tuvimos pues vinculación con dependencias y empresas y con universidades. Entonces, pues quiero aprovechar también para dar mis sinceros agradecimientos pues a los empresarios que estuvieron con nosotros compartiendo sus experiencias, al licenciado Juan Antonio Torres Báez, al licenciado Miguel León Pérez, al doctor Arturo Montedioca, al licenciado Víctor Alí Ros, de la Torre, que junto con la presidenta de la Canacinta, la licenciada Carla Emilia, pues nos abrieron las puertas para poder hacer esta investigación. Entonces, esta fue por la parte empresarial y bueno, también se estrecharon lazos de investigación con la Universidad Veracruzana, en donde hice una estancia de investigación, participando activamente y creando una red de investigación con el doctor Daniel Antonio López Luna Gómez, él es catadiático de esa universidad y pues donde se pretende hacer una réplica y permanecer este proyecto en la ciudad de Jalapa, ¿no? En Veracruz. Pues qué bueno que han logrado salir de este estudio aquí del Estado de Tabasco, que es importante también esa vinculación con otros lugares y que también nos pueda comentar la importancia de este tipo de estudios para mejores condiciones en el sector empresarial y bueno, veníamos platicando también, doctora, sobre el camino o el rumbo que puede tomar esta investigación también, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirvió esta aplicación de encuesta hacia los altos ejecutivos de las empresas? Pues sí me gustaría compartir que esta investigación sirvió para demostrar que son innumerables los beneficios que se obtienen por emplear este tipo de servicios, pues ya que además de tener una disminución de los costos, también se reducen los tiempos, los trámites los trámites y pues los procesos de contratación dentro de la compañía. Entonces, igual me gustaría mencionar que de igual manera hay un factor primordial para conocer la importancia de este fenómeno laboral, pues fue el tiempo que tienen las firmas trabajando bajo este régimen, mencionando que el intervalo se haga de los seis meses, que fueron la empresa que lleva menos tiempo con el servicio o utilizando el servicio, fueron seis meses y van hasta los 18 años, empresas que llevan pues varios años trabajando con el outsourcing y pues todo esto nos dio un promedio que pues aproximadamente es un lapso de nueve años. Entonces, vemos que las compañías no son ajenas a estos servicios, ya que la media es un tiempo pues bastante considerable. Entonces, ¿cómo es ese contraste? Usted que nos está diciendo que empresas recientes a empresas que ya llevan años, ¿cómo fue este contraste de ver cómo aplican el outsourcing, doctor? Sí, pues bueno, se entrevistaron pues empresas pues del sector industrial, también se abordó investigación con el sector de lo que son los restaurantes, con los hoteles. ¿Quiénes intervinieron en esta investigación? Pues, pues como les mencionaba, ¿no? Pues fueron empresas de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, de la Cana Sintra y pues empresas del ramo de servicios, ópticas, debidas embotelladas, pues fue un gran abanico y pues de ahí muchos que están empezándolo a utilizar y otros que llevan ya muchísimos años con esto y pues dado de mencionar desventajas, pues han tenido muchos beneficios, que es lo que pretendemos como investigación, mostrar el panorama hacia el empresario que es pues parte fundamental para el desarrollo económico del Estado, las empresas, los empresarios tabasqueños que existen aquí en el municipio y en el Estado. ¿Cómo es esa vinculación de generar recursos humanos? Porque pues es muy importante que los estudiantes también tengan ese acercamiento a la investigación con ustedes, ¿no? Que son los que realizan estudios a pues a gran escala. Y claro, pues bueno, pues como todo se necesita el apoyo y nada más que necesitar pues requerimos siempre involucrar a nuestros estudiantes en nuestras labores de investigación porque pues es el futuro. Entonces, pues en este caso se contó con la colaboración de un alumno del doctorado pues el cual lanzó de hecho una investigación alterna al proyecto. Él lanzó una investigación alterna que se llama el teletrabajo y el outsourcing como herramientas de innovación del siglo XXI. y pues se continúa siempre invitando a participar a los estudiantes en la investigación en distintas ramas. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, en mi caso, en nuestro caso, mediante el Club de Ciencias Universitario de la DACEA dentro del cual pues soy uno de los líderes. Entonces, estamos motivando siempre a los alumnos a que investiguen, que tengan esta pues esta se les de uno se les inserta la semillita por la investigación por siempre dar beneficios a la sociedad, al Estado, al país y por qué no al mundo, ¿verdad? Que puedan abarcar sus investigaciones y puedan abonar a las problemáticas que existen dentro de nuestro día a día. Y hablando de las problemáticas, yo le estaba preguntando precisamente de cómo es el panorama del outsourcing ante la pandemia. Si nos puede acercar un poquito sobre esta situación, sería bastante bueno. Pues de hecho, pues ahora con nuestra pandemia pues se optó mucho por buscar ayuda adicional, ¿no? Y no solamente con la pandemia sino la propia globalización, ¿no? pues ha generado que cada vez pues sea más complejo innovar en una organización debido a que existe mucha competencia. Entonces, junto con ello también, pues la inmersión a las tecnologías que fue con lo que logramos solventar el día de hoy nuestra vida cotidiana, las conexiones, las telecomunicaciones. entonces, todos estos procesos organizacionales generan mayores herramientas de innovación y pues dentro de la pandemia pues tuvimos que irnos directamente a una aplicación vía telefónica, entonces siempre se busca apoyar al empresario o al sector porque si tú no innovas pues te quedas atrás, ¿verdad? y pues te come la competencia. No, hay que perder este miedo y es que es lo que nosotros deseamos también con esta investigación que el empresario pierde el miedo a utilizar pues esta pues herramienta pues haría que es el outsourcing. Sí, es fundamental conocer no solo eso sino también otros conceptos, otras técnicas que puedan ayudar a mejorar pues precisamente la parte económica, el sector económico empresarial y que se embonen bastante bien a no solamente las necesidades actuales sino también pensar en el futuro que es hacia donde caminamos, buscando siempre mejorar esa mejora continua que requerimos y hablando de esa mejora continua qué mejor que hacerlo con bibliografía científica que es precisamente a nuestra sección a la que nos vamos y es donde usted nos va a recomendar una bibliografía que sea importante para usted, doctora. Bibliografía científica Ok, pues bueno, pues podemos comenzar pues con este libro de outsourcing de Brian Rotary e Ian Robertson fue un libro bastante importante para la investigación no existe muchísima bibliografía sobre este tema por eso la intención de que pues podamos pues darnos un clavado un poco más profundo hacia esta estrategia de igual manera puedo recomendarles el emprendedor de éxito guía de planes de negocios este es de Rafael Eduardo Alcaraz entonces para que también lancemos nuestras ideas y podamos cultivar podamos cultivarnos en ser un buen emprendedor ¿no? no tampoco pensar que el emprendedurismo no va a hacer algo beneficioso y pues siempre buscar la mejor manera de sacar adelante nuestra idea y también puedo recomendarles cómo organizar un trabajo de investigación ese también es muy bueno este es de Bernardo Martínez Aureoles y Eduardo Almeida Acosta estos tres libros pues fueron la pues parte medular de esta investigación y también ¿por qué no? de mi vida como investigadora pues muy bien eso es también bastante bueno que nos pueda platicar sobre alguna bibliografía de investigación método de investigación porque necesitamos muchísimo seguir aprendiendo de cómo llevar a cabo un estudio y qué bueno es escucharlo de usted doctora también ya para ir cerrando ¿hay alguna intención de publicar material al respecto de este tema que ustedes están realizando ya han publicado ¿qué podemos encontrar en la web? ok pues bueno ya existe un producto derivado de esta investigación que fue un artículo arbitrado y publicado en la revista de Corfan se llama estrategias empresariales ventajas del outsourcing en las empresas lo pueden encontrar con todo gusto les invitamos a revisarlo que es un extracto de toda esta investigación que se hizo de esta gran labor que se hizo de investigación que realicé en nuestra universidad y alguna recomendación que pueda hacer al público en nuestro auditorio en este tema en este sentido que estamos pasando una situación bastante diferente a la que veníamos trabajando pero cuéntenos doctora ok pues pues más que nada para poder nosotros o poder yo dar una recomendación pues voy a hablar pues de mi propia experiencia como investigadora y dentro de este proyecto pues puedo decir que fue una experiencia fantástica pues la investigación ayuda a reconocer el significado de la profesión educativa a transformar la propia práctica y a destacar la coherencia entre el pensamiento y la acción del educador entonces pues la investigación y la práctica educativa se enriquecen mutuamente la docencia y la investigación van de la mano en la investigación aprendemos a reflexionar observar a tomar notas a estar ahí pendientes de lo que ocurre en el entorno a formularnos preguntas y pues a inferir para poner metas para hacerlo mejor entonces es una invitación a estrechar lazos pues más fuertes con la parte científica pues ya que al estar trabajando siempre se comparte de todo temores afectos logros dudas por la labor del investigador va más allá de planear solamente con el método científico sino uno como se vuelve un asesor logra logramos que el practicante en este caso nuestro estudiante aprende a investigar mientras está aprendiendo también porque no a enseñar a compartir las vivencias y lo que aprende y lo que aprende del día a día porque si nosotros nada más todos nos los llevamos estudiamos aprendemos nos capacitamos vamos de un diplomado a otro pero en qué momento nosotros todo este conocimiento lo compartimos entonces forma ideal de compartirlo es publicar nuestro trabajo nuestra labor de investigación pues ahí está ya escucharon de parte de la doctora hay que vincular todos los sectores profesionales carrera universitaria también para adquirir las mejores herramientas y la mejor experiencia es practicar las cosas hacerlas y pues muchísimas gracias doctora algo más que quisiera añadir que quisiera comentar pues bueno en mi caso pues me siento muy orgullosa de haber y estar participando en este en este gran proyecto en esta investigación y pues es un parteaguas a muchas otras investigaciones que por ahí estoy desarrollando y que que espero pues pronto me hagan por ahí algún este algún otro espacio para pues poder seguir compartiendo esta labor que me enorgullece mucho y me gusta mucho dentro de nuestra alma mater dentro de la UJAC la parte de ser un profesor pero ser un profesor investigador una profesora investigadora y que es un buen camino ¿no? para tener realmente sustentos sólidos científicos de todo lo que se vaya explicando frente a la clase o en la misma vida doctora esto es también fundamental para el desarrollo de nosotros como seres humanos y pues muchísimas gracias de parte de la dirección de difusión y divulgación científica y tecnológica de la secretaría de investigación posgrado y vinculación le agradecemos a usted doctora a la DACEA y a todo el auditorio que se conectó en esta plática donde conocemos más sobre la investigación que están desarrollando con la doctora Sandra Juárez Solís y pues me despido soy Adrián de Dios y recuerden UJAC estudio en la duda acción en la fe Encuentra más contenido en redes sociales síguenos en Facebook Twitter y Youtube como Ciencia y Tecnología UJAC Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación posgrado y vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAC Nos esperamos en la siguiente emisión en UJAC con Ciencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!